Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Por cierto, quería deciros una cosita y es que ya me enteré de algo y es en plan, pues no me gustó nada la verdad Te he apuntado el nombre de un viewer, vale, que estuvo pasándose por el canal de, te acuerdas cuando, bueno, es que tú no estabas Bueno, jugamos ayer con Barragán en equipo, vale, pues luego resulta que, que pensé, Barragán decía o pensaba que le iba a invitar a jugar y tal, vale Y digo, ¿qué va? Y digo, ¿qué va? Y voy a pistear un poco y por lo visto había un chaval que estaba en mi resto Que se fue al suyo diciendo cosas que yo no había dicho, cosas del estilo, Caramelo está hablando de ti Eh, Caramelo dice que le invitas a la siguiente, eh, Caramelo te está esperando Y te lo juro, y luego hablé con Barragán, digo, Barragán, digo, te lo juro, digo, solo dije Eh, digo, hostia, el Barragán, ya está, lo que hablé de ti en las partidas Dice, ni te dije en ningún momento de invitarte porque estaba jugando en solo Q, digo, pero ¿qué cojones la gente? Que rara es, ¿no? Estoy en serio, Luis Morales, gracias por esos 20 vitazos Y te digo en serio, o sea, tengo aquí el nombre apuntado del chaval Porque es que en cuanto lo veo, lo baneo, vamos, que lo podría banear directamente Pero prefiero que sepa si lo baneo Pero que te parece súper surrealista Ah, pero es que hay gente así en todos lados, tío Es que, no sé Ay, no, no, cae Y es lo malo de todo, porque luego, por ejemplo, Barragán, que no es culpa suya O sea, yo lo comprendo perfectamente Va y se lo cree Dice, sí, sí, es que es lo peor Dice, el otro día apareció un loco en el stream de Opsys diciendo algo parecido Te lo digo en serio, o sea, estaba diciendo cosas O poniendo cosas en mi boca que yo no había dicho Si la persona a la que se lo dice se lo cree Pues allá, en este caso, porque era No sé Estaba metiendo mierda, pero Sin ser malo realmente, ¿vale? En este caso, simplemente estaba diciendo Cosas que yo no había dicho, ¿vale? Simplemente para que jugáramos juntos Pero como estos hay miles Bueno, miles tampoco Pero hay muchos que van a meter mierda ¿Qué cojones tío? Dice, no oigas esas estupideces No, si no Si no las oigo Si lo peor es que tengo aquí el nombre apuntado del chaval Y cuando lo vea Debe decir, baneado Tal cual, ¿eh? Buenas, DuffGTX, bienvenido Y te he dicho, o sea, llega un momento Por cierto, y me acaban de decir por Instagram Perdón, por Twitter Dice, Caramelo Dice, tú estás patrocinando Por Instagram 20 decretos R6 Digo, no Me dice, es que hay una página que dice Que tú lo patrocinas, tico ¿Cómo? Tal cual, tío ¡Coño! Mira quién es, José Lu ¡Coño! Eras tú ¡Oselu! Ven aquí, te voy a poner vuelta y media ¿Tú qué os fuiste diciendo a ti Al canal de Barragán? Joder, ha tapado cero coma ¿Tú te crees? Tío Mira, te digo Te digo, José Lu José Lu, 3,40 Te digo, primera y última vez Que te veo diciendo Cosas Que yo no he dicho Te lo digo en serio ¿Vale? O sea Y no digas No, yo no fui Sí, sí, fuiste tú Sí, me he cortado el pelo, compañero ¡Oselu! No me gustó el pelo, compañero ¡Oselu! ¡Oselu! ¿Sabes cómo le llamaba esto mi abuelo? El beriberi Sí, sí Sí, ya sé que fuiste tú, José Lu Por eso, que se dábamos la primera y última vez En serio, pero no hagáis esas cosas, ¿vale? No hagáis ese tipo de estupideces Porque en este caso No era ni para bien ni para mal Bueno, realmente era para que jugáramos juntos Pero hostia, no digas esas cosas Porque... Porque no, ¿sabes? Bueno, no quiero decir nada Pero vaya a... Vaya a estar a pegar la cara, ¿no? Te ha gustado el beriberi Mi abuelo lo llamaba así Sí, hermano, todo Es que me ha encantado que me ha puesto a Baro Ya, ya Un angel Un más angel En la caja Uy, acabo de pasar para el lado, tío Nice Vale, sería el de trofeo, ¿verdad? No, no Muchas gracias, Kirsa ¡Moder, mira! Pero bueno, Kirsa ¿Qué pasa? ¿Para el partner o qué? Chacho Gracias por estar en suscripción ¿Está para el hosteo? ¿Trofe no es clio? Pues aquí me voy a meter yo Como el que no quiere la cosa, ¿eh? Bueno Tiene trofeo, ¿vale? Tiene trofeo, ¿vale? Estoy metido adentro Tiene uno en mesa larga Uno en comedor, ¿vale? Vale, ¿uno en comedor? Sí Lecho No, Rook, perdón ¿Puedes coger el Seras y llevártelo para trofeo? Bueno Estoy metido adentro, ¿vale? No, no sé No, Rook en dinero No, lo tengo, lo tengo, lo tengo arriba ¿Y si? Vale, Rook está muerto No, no sé Está arriba A cambiarnos de vista de arriba Vale Vale, si querés vete para abajo y te desmoqueo, ¿eh? No, no, no Hago ruido, ¿vale? Sube, sube, caramelo Sube, sube, sube Vente Camino, camino Vale Aguanta, 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 aguanta ahí, ¿vale? Vale, pillando sedax Aguanta, plantando, ¿vale? Plantando, ¿vale? Si querés vete para afuera, ¿vale? Sí, ya me salió Está dentro ya el trofeo, ¿vale? Cofina Bueno Bueno, mira, aguanta Sí, dime Sí, sí, sí El tema de que estás jugando en igualada Y te pone ¡Poma! Abandonado Y luego nada Ya, ya Y luego no puedes entrar a partida ni nada Me ha pasado, ¿vale? Ok, vale, perfecto Gracias Y gracias por el host Nada, hasta luego Ario Otro A mí me ha pasado mucho Que a mí me lo han dicho por Twitter Bueno, a mí me lo han dicho por Twitter Que también me lo dijo con el WhatsApp Y se quedó flipado Es que cuando vosotros, por ejemplo Abandonáis una partida O pasa cualquier cosa O tenéis que ir Cosas personales Vamos a dejarlo ahí Y abandonas la partida Si tu equipo gana la partida Aunque tú la hayas abandonado Y te metas en esa sanción Si tu equipo gana la partida Te van a dar los puntos De esa partida ganada Es que eso Eso no sé si es cierto Entonces tampoco quiero A mí me han dicho cosas por Twitter También que me ha hablado bastante gente Sí, es que lo he dicho Y no sé si es cierto eso ¿Vale? Lo que Pablo dice es que Cuando una persona Abandona una partida ¿Vale? Por el motivo que sea Si su equipo gana Le dan los puntos ¿Vale? Y si pierde le quitan ¿Vale? Como siempre Pero no sé No sé si es cierto de otras maneras ¿Vale? Por lo dicho Tampoco me puedo creer Todo lo que me diga un suscriptor ¿Vale? Es así Las cosas que contrastar En este caso Si un suscriptor me dice No, Caramelo Yo estaba así Me ha pasado Digo ¿Tienes prueba un vídeo o algo? Sí, sí, sí Y José Lu Espero que sea así Compañero Porque me entró una decepción Digo Pero tío Y este chaval ¿Qué le pasa, tío? Y luego ya Al final Uno de Un muchacho O sea Un viewer de Barragán Le dijo Dice ¿Cuál puede ser Lo que te estén diciendo Esa mentira? Digo Pues no te extrañes Jager está atentando Ahora Digo Ahora No hay Red Tres ¿Tres Crocías El companies Me ha dado Smoke la escopeta y abajo es asqueroso ¿Dónde está ese? Un tiro mapeado Es la misma, podría meter hasta dentro del punto Ah, él está muerto ¿Una mano en la cocina? Hay muchísima gente dentro del punto No suele haber tanta gente dentro Hay grandmaster Pedro Como si no que estamos en ratitos más altos La gente habla Ahí va Con que nos llevamos aquí Una ronda me da más que satisfecho Un ataque Cualquier ronda Yo creo que ahora van a ir a bodega Yo creo que la ronda de bodega se la podemos meter Sí Sí, 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 hace igual ¿Vale? 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 Un capital Me dice Me dice Te quiero Te quiero Es que tío A nivel personal No vayas a otros canales A decir algo que O que no ha dicho alguien Es que está feo En este caso te lo digo Porque eres suscriptor ¿Por qué? Porque lo has metido Si no te vas a tomar por saco ¿Sabes? De hecho Yo le he dicho a Cramelo Que ni empiezas a ir esto Y que te metías por más Sí, sí, sí Hago un vídeo sobre eso ¿Vale? Gracias ¡Puah! Tienen que caer, ¿vale? Va a ser complicado ello Ah, vale, vale Perfecto Eh, nos saludamos con la Smurf Que está prácticamente al mismo Hostia, que doble de la espalda, tío En el mismo MMR que el otro Buenas chichas, bienvenido Vale, vale, espérate que me como un C4 Todas las ventanas abiertas, vale Mete un... Mete un... Mete un... Vale ¿Estás esperando? Cali No me lo creo, tío Que encima le he pegado el mío Que así lo he pegado, tío Oh, y se mata Sorry Sí, lo sé, lo sé, lo sé Éramos demasiados, tío De hecho, todos teníamos utilidades para hacer cosas ahí, ¿sabes? Pero eso no había nadie cubriendo ni nada ¿Por qué decías que te parece aburrido...? Ah, ahora te digo, Pabrito Qué bueno Cúbrele, cúbrele, compi Vale, para que no copeta el... Vamos, eh Vale, el Mabry le está abriendo a agujerito Puerta de uno, ¿vale? O... ¿Sendor? Nice Juga mal Tenías poca vida, de todas maneras Te he reventado, eh De todas maneras con el fuego No, no, me has dejado 5 de vida, creo He pegado justo en el... En el marquete de arriba Pues yo he terminado de... Dice, ¿por qué no usas la cuenta main? Eh, Chaneke, siempre intento jugar... Vamos a ver el guiri, ¿no? Vamos a ver la puerta Siempre intento jugar con varias cuentas, ¿vale? Para no aburrirme, ¿por qué? Porque en el momento que llega diamante Si llego con la principal Es como que... ¿Y ahora qué? Me aburro, ¿vale? Siempre tengo que tener un objetivo en la vida, sinceramente Al menos en R6 Por ese momento que llegué al patinón Y dije, vamos a jugar con la SMUR Que está bastante baja de rango Y la vamos subiendo Y ahora está al mismo nivel Y digo, pues... Pues bueno Está muy tocado, tío Es un maestro Tiene muchísimas balas Y no le he pegado al C4 Que venía desde el aire, tío No estoy, no estoy fino Venga, vamos a abrir estúpidas, amigo Yo creo que se lo hacen Es que tienen la mira hasta de aquí atrás, ves No estoy, no se preocupes Tiene esa mira abierta Igual desde el agujerito Ah, no estaba ni en la mira debajo No estaba ni en la mira debajo What the fuck ¿Lol? ¿Esto que es el nuevo traigardeo? Que se lo ha olvidado No, se lo ha olvidado lo más seguro Cuando llevas a coger el maestro Ah Te quedas sin mira ¿Seguro? Sí, sí, sí Te se quitan todas las miras Tienes que poner tu... Eso era antiguamente Luego ya metieron... No sé Si te das cuenta Cuando metieron personas de nuevo Están totalmente equipados, eh No, sí Totalmente de razón Cuando tienes razón Buenas Dejes Eric Bienvenido seas compañero Nada, el tiro ha hecho bien Ha sido en este caso fallo... Bueno... Ha sido fallo bien Pero vamos que la hemos liado todos Porque de los cinco Cuatro teníamos utilidad para hacer algo ahí En serio Estamos todos mirando para hacer cosas O sea, en el momento que yo tiraba el capitão Cali tiraba la... La cacharro Y en el momento que Cali hiciera eso También te le ponía O sea, era todo... Uy... Subcoordinado Era complicado que saliera bien la... La cosa Nada, el tiro ha hecho bastante bien El Jager Creo que ha sido que ha salido Bastante, me he cargado creo que ha sido el bandit Que estaba dentro Dice el Tomás El caramelo me voy a cambiar de plataforma De PS4 a PC ¿Qué me recomiendas? Pues comprarte un PC compañero Así de fácil No... ¿A qué terceres con qué me recomiendas? A nivel de... No sé... Para acostumbrarte a jugar mucho Pero ya no solo a R6 Sino a cualquier juego Para acostumbrarte a tu... A tu PC A tus controles Vaya Voy a prender dos ahí dentro Feo Pues... Eric, no lo sé Dice, no sé por qué me han quitado varios agentes No lo sé Raro es Un edificio no es Un edificio no es Un edificio no es Oh, el smug que no es Es que porque la menz en cocina Si el smug se queda aquí Uy, me la ha quita el pedro Dice, ¿porque se llama habitación de trofeos Si no hay trofeos? Como el nuestro que son Literalmente está lleno de trofeos Todo esto Se me puede llamar de dos maneras De hecho ¿Trofeos o oso? Se llama muy poquitas veces oso Pero a nivel real Esto serían trofeos Oso se llama a nivel de info rápida Estos son trofeos Estas estanterías de aquí son trofeos Si, si, si Oh, ostias Pico por el smoke, move Holy shit, bro Ah, erakou Oh shit, she's right below the head Ostias, pensás que me metí joutu Got originality Coming up Westmasters Cash, it's an office Mart Can do it Están en Picasso, ¿verdad? Perdón, en Javierado, feo Me van a abrir, ¿vale? The open trophy, be careful Buen amigo Buena, buena, la hubiera roto Buena, coño Buena, coño Buena, coño Otro más, otro más Buena 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 Holy moly Muy buena, Pablo No te da la info de que iba yo para abajo, pero sí la has hecho bien La hubiera roto, pero buena, buena Si, de hecho Cuando he visto que estaban ya en el cuadrado de ese En plan, en las escaleras de trofeo, he dicho Hostias, digo, me abro la ventana Y en el momento que vea Que sé que no me están mirando, me piro Perdón, no sé si es del todo cierto, pero De esa ventana solo se puede saltar si debajo está roto O pues siempre puedes saltar De la de trofeo ¿De la de trofeo? Sí, la trasera Puedes saltar Pero, ¿cómo? No te he entendido ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Es que hay ciertas ventanas por las cuales tú no puedes saltar Pero en esa tú puedes saltar aunque... ¿Sabes? Aunque esté con dos golpes No, sí, me refiero Aunque abajo esté cerrado Claro, hombre Sí Es que no estoy seguro Vale No sé, te tendrán a su lógica obviamente como todo, ¿no? Y tienes un cerebro de... Tengo un cabezón que flipa No, pero siempre es lo que he dicho Y por cierto, esta semana vas a tener temas reaccionando a... A jugadores profesionales, ¿vale? Tanto jugadores profesionales de ahora como de antes Bueno, profesionales, me refiero ¿Hemos coitado Thatcher? Sí, diría que sí Ahorita Rusher En este caso, el tema del game save pues es muy importante Que no solo es disparar a la venta vida Ah, pues a ver, por atrás, ¿vale? Me han droneado tres personas atrás Me ha quedado aquí atrás, ¿vale? Me ha quedado yo aquí atrás, ¿vale? What the fuck, bro Me ha quedado aquí atrás ¿Ese capi? Vale ¿El Thermal está muerto? ¡Venga, flujo con el Maverick! Chicos, gracias Acabo de abrir la mira de aquí No sé cómo de bueno es eso Ok, perfecto No, what the fuck Ahí luzcan Eh, ojito, ¿vale, Pablo? Han abierto cómo abrí, ojito Mira las cámaras, ¿vale? Main clear Si estoy en peligro, avisa, ¿vale? No, no, tranquilo Vale, acaban de abrir con... Van a abrir con... Con maldice Pues así, por si acaso, los pies Está bien, está muy bien Dice que es muy tocada Ivana, ¿vale? Sí Gua, el guame la ha hecho muy bien, ¿eh? Nice Ivana es de toque Nice Que buena ¡Olé! Más caracoles Más salen Dice, ya admito que la lío un poco Pero ¿cómo te enteraste de lo de Barragán? Compañero Yo sé muchas cosas Soy visionario Soy un visionario Esto es como las películas Si quieres jugar a un juego de mentiras Asegúrate de ser el más listo de la sala No, ve las películas que me monto Es eso, ¿eh? Sí, sí, sí Pues es cierto Es mi presente Sí, sí También, también ¿Dónde vamos? Hostia, hacia arriba Oh, fuck Pues esta es jodida, tú No, no, no Con un caso no se hace bien Eh... Bah Qué grande es ese ruta Ok La stroke Ha tirado la granada para ahí, tío Se ha confundido el botón ¡Ay! Qué salado Eh... Sí, Pablo Ahora directo más tarde, ¿vale? Aristóteles También, también Soy también ese Se ha asustado Ese error soy yo Estoy asustado, tío Ha tirado una granada En plan, a mitad Hay comandos en el chat Hay muchas cositas ¿Mongólico te llamas? Ah, mongolito Vale, vale No, no, no ¿Quién es? ¿Eres tu ruta? No Tienes cuidado con la cadera de la mano El Rook está pasando de flipado ¿Dónde hay eso? Tienes gente por atrás, ¿verdad? Tienes gente por atrás Me han disparado no sé dónde De la L sí, pero no sé dónde La veo La veo ¿Cuánto más? Muy tocado el otro Ahí va Está muy tocado ¿Vejan yo? No tengo nada Pablo, has flipado igual que yo, ¿verdad? Si no, no escuchas Me has traído ¿Cómo coño se ha cargado la armadura, tío? Ah, ¿pero qué hace esto sin mira? ¿Este es el del maestro, culo? Sí Me he pegado el último y no me extraña Hermano, ¿cómo le han pegado el sentido? Es que no sé ni dónde está A ver, a Maru estaba en el pasillo arriba Pero... No Es que estaba cegado Es que tampoco sé ni para dónde ha disparado, ¿sabes? ¿Te imaginas que iba a mierda? Nada Si iba el último de los nuestros, tío Es que no sé ni para dónde ha podido darle, tío, digo en serio Menudo tiro, hermano WTF Eso digo yo ¡Incredible! Malditamente incredible, mi gente Uy, yo veo una cosita que se me ha quitado Ahí está Pero sí, ha sido muy tocho, la verdad Y yo cuando he dicho Mira, cuando he visto que estaba 3 de vida Y he dicho, bah, este que va Lo siento mucho, amigo Pero no, pero no Y luego saco el gas y digo, hostia, digo, espera Espera, espera, amigo, espera ¿Vale? Vale, sin problema, Catalin Dircelo Caramelo Te quiero decir que no estaré mucho tiempo desconectado Y no podré ver muchos directos por el colegio Depende de la hora del directo No preocuparse, Catalin De todas maneras, haremos directos como siempre, ¿vale? Sobre esta horita De 8 a 10 De 7 a algo Pablo no tiene Twitch Está en Youtube, ¿vale? Pablota09 Bueno, de momento no es... Tiene su canal, pero no está en directo, ¿vale? Tengo que se nota, vamos ¡Oh! ¡Dios! Sí, sí, sí Tía, me doy un montón de la espalda, loco ¿En el gimnasio o no? Eh... Pues, supongo Eh... Hoy no, hoy he estado de descanso haciendo unos recaditos y eso Dio, ahora me da un puto pánico Cuando paso por ahí, es que vamos, es que... ¡Encójate al culo! ¡Oh, hay uno para bloquear al ratio! ¡Ay, mira otro allí! Dale, espera, amigo Un poquito más, amigo Un poquitín más Un impresora, ¿verdad? Un impresora Un impresora ¿Es un DS? Eh... Sí, sí, impresora ¡Mardo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¿Pero es Smoke? ¿What the fuck? Sí, sí, sí Smoke wasn't out Hay solo uno en punto, eh ¿Seguro? Creo que es... creo que es Layla Layla y el Jager Team ¡Estás listo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Mira! 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 Un en segundo otro otro lugar segundo lugar un lugar está mirando el uniforme ¡Mira! Tenemos a fondo, ¿vale? En la L Vale, uno en el D Dos trofeos Vamos a entrar por comedor Sí, vamos, vamos para atrás Dale vida, vete, vete Vente, vente, vente Estás muy tocado, Pablo, vente Vamos a tirar al smoke arriba, ¿vale? Vale, sí, sí, sí Vale, güey, estoy más Joder, macho Hola Hola, te cambio en su vida, tío Aquí está arriba, ¿vale? Arriba, ¿vale? Está el pavo No, no lo he visto Justo arriba, tío Puta madre ¿No? ¿Dónde estaba? Eh... Eh, perdón Hola Sí, estás que lo veo, amigo Venga, hasta luego He tirado la hela, tío ¿Ah, la has tirado? Sí, se lo he quedado a este Estás que veo a este, ¿sabes? He hecho un primer vistazo En plan, cuando hago el QE ¿Vale? Eso de que me asomas un poquito Le hago un primer vistazo, ¿vale? Aparte de ver dónde está el enemigo Si me dispara Porque te hice más o menos una dirección Intento ver dónde puede estar Porque, coño Si eres rápido visualmente Lo puedes ver Pero es que no lo he visto, tío No lo he visto No, ahí arriba era imposible Sí, 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 sí Imposible ahí arriba Y el smoke casi me la lía, tío Estaba quedándose en la alfombrilla Eh... ¿Qué he cogido antes? Un Jager Me la han quitado Vamos a ir con un... Había un tres arriba, tío Sí El smoke La cabella Y la hela No, el smoke La cadena Y el Rook Que estaba haciendo Spampy Que ya ha sido el que me ha llevado Eh... Y estaba la Ela En Profuse Y el Jager En Comedor Dando vueltas Comedor Sí Sí, sí, sí Sí, sí Venga, no podemos perder esto Podemos perderlo Mi main es Ninja.caramelo. No, Santé Así para calentar Está siendo bastante buena, ¿eh? No me voy a engañarte Va a ser la premedita al día No, no, ya, coño Obvio A pase que ahora no lo mantenemos Nada da igual La defensa, tío Como antes Y ese escudo Nos va a perjudicar más El Corsors Sí No la perdí Jugar mucho Ese escudo No me lo llevo, tío No me lo llevo, tío No pasa nada, compañero Joder Uno de vida Uno Tiene que estarme Vale, te damos apoyo en puntos Vale, el compi está en azules Vale Vale Vale, verifica cómo está azules y todo eso Vale Desde ahí sí puedes En plan Simplemente saber que está Vale 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 Vale, termina Vale, termina Vale, termina He's still there Vale 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 ¿Está en garage? ¿Está behind? Garage de atrás, vale Vale Next ¡No me lo tengo! ¡No me lo apoyé y yo le hice! ¡No me lo apoyé! 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 Muy tocada, ¿vale? Esas, Isas, muy bajo Las sesiones en garage, es un pin Esas, ok, es muy bajo Un pin Laundry ¿Tienes que lo voy a ir con ti? Nice Buena Iba a tocar ella, pasa que con la P90 no sé qué vida le habré quitado Qué bueno Vale, último, vamos a hacer ataque y defensa No sé cómo rota esto ahora Vale Aunque ya lo sé de siempre Siempre espero que sea defensa, tío Van a ir abajo, trofeo ganado Hostia, es verdad Pues van a ir, vale Hostia, no sé cómo hacerlo, tío Si lo hacemos como antes, es mal, la verdad Que tú antes ha puto troleado, casi nos matas No, cabrón Pero Ya, pero Aunque no hayamos cubierto ninguno Que sí, que sí Que te digo Que es que yo Eh, termite, termite Vale Vale Que yo justo tiré al fuego cuando me estaba levantando Porque iba a hacer el Iba a pegarle al de arriba Dice, qué pasa si no dos, cinco mil Pues, pues, que me alegro ¿Va a pasar, compañero? Se me alegra hasta el ombliguillo Cuarto, chaparra, bienvenido Te había visto, tío Siento Se está teniendo duradera esta partida, eh Vale Eh, ¿sabes ahí que hay? Eh, mira Ahí está Mute, Jager, mira Bandit Y el último está Lleva un chal Pues entonces creo que no está El último es No está, vale Así va de alguna, amigo Ok Vale, ¿se pueden poner aquí cositas? Muy temprano Buah, es que se... Se pensó que todavía son fiestas, ¿sabes? ¿Has tirado hace cuatro ya? Sí ¡Pum, pum, 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 pum! Se corra en el camino ¡Vamos, caramba, vamos! ¿Cómo salvamos, cara? Kali, por favor Voy a ver el C4 No, no, no Él puso el C4 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! A ver, tú, vale Hostia, tú, que uff Hace tiempo que no cogían a la finca, tú ¿Cómo se nota record? Cero, tú Vale, bomba ¿Bomba nadie, verdad? No ¿Es verdad? Espera, espera ¿Vamos a darle un toque de calor? ¿Ok, ahora? ¡Viva, carámalo, viva! Vale Vale, tenemos Clemour arriba, ¿vale? Va a ser que ha pecado la derecha ¿Tienes tú ahí ángulo? Segundito Tira otro lón, ¿vale? Para cubrir Vale, tenemos un tiro izquierda, ¿vale? Un tiro izquierda Vale, muerto Tiro izquierda Aguanta Detrás, detrás No, mira Aguanta, vale Aguanta, Pablo Maleta, maleta Vale, el último arriba Uy, te ha pegado un Me han tocado la cabeza en la calle de milagro No me ha dado, ¿sabes? Malísima ¿Te pongo una mierda? Mira, tira el tiro Sí, sí Buen trabajo, chicos Buen trabajo ¿Qué te va a poner la cabeza en la calle de milagro? Casi muy buena En el momento que he visto que Que no tiraban caros Que han tirado c4 de primera, tío Luego te pasa eso El smoke lo tira súper tarde ¿Qué te va a poner la cabeza en la calle de milagro 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 de milagro? ¿Qué te va a poner la cabeza en la calle de milagro de milagro de milagro de milagro de milagro de milagro de milagro? Gracias por ver el video.